Cipotes, muy buenos días, bienvenidos a otra entrega, gracias por atender el llamado de la notificación. El día de ayer el partido Arena realizó sus internas para elegir a los candidatos al parlamento salvadoreño, al parlamento centroamericano y candidatos a consejos municipales. Las reacciones del presidente de la república han sorprendido a bastantes, ya que hasta les ha puesto un nuevo mote a los integrantes de esta entidad política. Mientras tanto, les quiero presentar a ustedes cómo ha quedado más o menos. Al parlamento centroamericano se ha confirmado que Norman Quijano es el que ostentará la posición número uno. Y por cierto, también el partido Arena ha enviado al parlamento centroamericano a David Reyes y a Josué Godoy. Algunos aseguran que han sido enviados debido a que ellos no tuvieron una posición radical al gobierno actual. En referencia a la asamblea legislativa, podemos confirmar nosotros ya algunas caras. Por ejemplo, Margarita Escobar está en la posición número uno con 3.681 votos. Luego, José Andrés Hernández con 3.484. Se confirma René Portillo Cuadra, Emilio Corea, Marta Evelin Batres, Marcela Villatoro, Mauricio Vargas, Carlos Saade, el señor de las demandas, Beatriz Olmedo, Evelyn Urbina, Nuevas Caras en el partido Arena, Claudia de Ávila, ojo, Claudia de Ávila viene del parlamento centroamericano representando al partido Arena. Y vean esta cara, Carlos Araujo, uno de los participantes en las internas del partido Arena y ha obtenido 1.659 votos. En referencia a los consejos municipales, hay que decir que en el departamento de San Salvador, el que tiene los mejores números es Ernesto Luis Mason García Prieto. Ernesto Mason, como es conocido, o Neto Mason. Bueno, algunas de las reacciones luego de esta votación que Emilio Corea ha dicho. Quiero agradecer a los 2.977 hermanos de Arena Oficial que hoy votaron por Judith Suriano y por este servidor para ocupar la posición número 4 en la papeleta de candidatos a la asamblea periodo 2021-2024. Gracias totales y presente por la patria, dijeron ellos. Mientras tanto, Norman Quijano ha dicho. Muy agradecido con Dios y con los correligionarios de todo el país que me refrendan su confianza para ocupar la posición número 1, en este caso, en la planilla a candidatos al parlamento centroamericano. Él lo pone como parlase, es exactamente lo mismo. Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta es el siguiente. El hecho que Norman Quijano ya no esté en la asamblea legislativa dificultaría un desafuero al funcionario, porque ahora quien va a elegir el desafuero de Norman Quijano ya no es el gobierno, ni tampoco es el parlamento salvadoreño, sino que es el parlamento centroamericano. Los diputados que integran el parlase serían quienes decidirían si él es desaforado o no. También hay que tomar en cuenta el hecho de que el parlamento centroamericano, muchos se preguntan qué realmente hace, cuál es el trabajo que ellos están realizando. Y bueno, la verdad es que respuesta para eso hay poco o ninguna. Margarita Escobar ha dicho, gracias San Salvador, seré su número 1 por voluntad de ustedes. Sabré honrar y cuidar esa confianza y en el 2021 servirles más que nunca. Felicidades a todos sus hermanos candidatos. Arena oficial, gracias. Pero ante las internas del partido, Arena, el presidente de la República, ha reaccionado de la siguiente manera. Solo veamos. Arena hizo elecciones internas estilo Corea del Norte. Dos puntos. Puso su militancia solo a ratificar candidatos. ¿Por qué dice esto Nayib Bukele? Porque bueno, eran 84 candidatos al parlamento salvadoreño y pusieron 84 caras. O sea que lo que dije en el inicio de este vídeo, ellos no podían elegir entre uno u otro, ya que solo estaban ahí los 84. Esto no solo es una violación a la ley, que de seguro quedará impune, sino que además es otro paso más para ir borrando el patria sin comunismo o no, del himno del partido Arena. Luego Nayib Bukele dijo, ya no les va a lucir el Bukele dictador, aunque son tan cínicos y descarados que capaz los siguen usando. Claro, para caer en semejante contradicción, habría que tener casi totalmente sumida la mollera. Y Nayib Bukele, ojo, lo que les dije al inicio, ya les puso un nuevo mote a los integrantes del partido Arena. El hashtag, mollera sumida. Hace un tiempo les puso la gata angora a todos aquellos que critican el trabajo o las acciones que está desarrollando el Ejecutivo. En otro tweet, el presidente dijo, y ojo a lo que Nayib Bukele aquí ha escrito, se puede ser inteligente y arenero, pero no al mismo tiempo. En otras palabras, o eres inteligente o eres arenero. Algunos dirán que lo que digo es mentira, pero es porque son areneros. Y Federico Alniker ha dicho, lo que sí pueden ser al mismo tiempo es tontos y útiles, aunque después de las elecciones solo serán tontos, dijo el presidente de CEPA. Sobre este mismo tema, Alejandro Vázquez, director ejecutivo de Nuevas Ideas, publicó, los de la hashtag, mollera sumida y sus elecciones, para que entendamos un poco dos puntos, votaron cuatro veces menos afiliados en sus internas en comparación a las de Nuevas Ideas. Fueron solo a ratificar a candidatos ya electos. Llevan candidatos que tienen más años en política que yo de edad publicó, el director ejecutivo de Nuevas Ideas. Mientras tanto, José Navarro, publicista y consultor de marketing. En Arena hablan de focas y menos pensantes. No se dan cuenta que ellos son ambas cosas. Menos pensantes porque creen que escoger a 84 candidatos de 84 opciones es democracia. Focas porque aplauden lo que dicen que hay que aplaudir sin entender por qué. Y él también sigue el hashtag que inició en allí, Bukele, mollera sumida. Mientras tanto, la diputada Felicia Cristales ha dicho, seguirán fingiendo que la gente piensa que Arena es un partido democrático después de la farsa de hoy. Pero lo de la hashtag, voy a ir a su vida, lo explica todo, dijo la diputada Felicia Cristales. Es que la política en El Salvador, por rato, da un poco de gracia. Sociedad Civil ha publicado la cuenta. Sociedad Civil, ojo, 84 de 84. No se había visto algo así desde las últimas elecciones de la Asamblea del Pueblo en la República Popular Democrática de Corea del Norte. Y ellos publican otro tweet, pero ahora ya con una imagen del que es denominado dictador en Corea del Norte, Kim Jong-un. Y en ese tweet ellos publican hashtag Arena APP. Y preguntan, ¿Desea votar por Emilio Corea y da dos opciones? ¿Sí o no? Si escogió dos, regrese y pulse la uno, simple y sencillamente porque no le quedaba de otra. El Salvador tiene futuro. Arena 2020, publican ellos con los hashtags y podemos ver que Emilio Corea les responde a ellos y solo dice, bueno, pone unos emojis riéndose y dice, buenas noches. Vamos a seguir con más información. Carl Lara ha publicado, miren. ¿Se han fijado qué calladito está Carlos Dada y sus empleados del Faro? Hay que tomar en cuenta que Carlos Dada es periodista del Faro. No un solo comentario acerca de las elecciones internas de Arena. ¿Será que hackearon al periodismo incómodo junto a APP de Arena? Elecciones internas 2020 como hashtag y también sigue el hashtag de la mollera sumida. Bueno, aquí algunas de las reacciones luego de las elecciones internas del partido Arena. Me gustaría saber sus opiniones sobre lo que ha sucedido el día de ayer. Ya pasando a más información, el presidente de la República el día de ayer informó del avance del COVID en territorio salvadoreño y créanmelo, es desalentador. Veamos, para el sábado 25 de julio se realizaron 2,456 pruebas de COVID-19 de las cuales 2,047 negativas, pero veamos otro nuevo récord. 400 nuevas positivas. Si esto sigue tal cual va, se va a cumplir lo que yo les dije hace unos días que pronto vamos a llegar a los 500 positivos al día. Ojo, al día. De esos 409 positivos, 348 son locales y 61 son de importados. Como siempre, los municipios del departamento de El Salvador los más golpeados. Esto ya es habitual, es algo normal en esta pandemia. 10 nuevos pacientes fallecidos, 99 pacientes curados, 15,109 personas sospechosas de COVID-19, 97 personas salieron de cuarentenas sanas hacia sus casas. El Salvador ha realizado 226,718 pruebas de COVID-19, todas PCR con un 99.99 de confiabilidad. Bueno, aquí el reporte realizado y dado por el presidente de la República. Por cierto, en el último tweet, él publica la web en la cual los salvadoreños se pueden informar con más detalles sobre el avance del COVID-19 y el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud para tratar de contenerlo. Pero Nayibu que le pone un hashtag acá, prohibido olvidar. Realmente, preocupantes hipótesis, muchos de nosotros tenemos familiares en El Salvador, hay que hacerles conciencia que aunque sea cierto que no estamos en cuarentena ni tenemos una emergencia debido a posiciones políticas, nosotros tenemos que cuidarnos por nuestra cuenta, ya que al final somos nosotros los que terminamos pagando los platos rotos. Los que tienen el dinero o tienen poder político, ellos tienen influencias para cuidarse mejor que nosotros mismos. Tienen más herramientas y más economía. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por tratar de no infectarnos y no infectar a nuestros familiares. Seguiré con más información, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anlicker, ha publicado el siguiente tweet y esto alentará a muchos productores de nuestro país. Se les terminó el tiempo a los contrabandistas de lácteos animales y diferentes productos agropecuarios. Hoy lanzamos el plan anticontrabando junto a la PNC, todo con el fin de proteger a nuestros productores nacionales. No permitiremos nada ilegal, publicó el ministro Salvador Anlicker. Vamos a ver este video a ver qué es lo que él nos ha comentado. Comenzamos nuestro plan anticontrabando del Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a la Policía, donde vamos a hacer este esfuerzo para capturar a todos los contrabandistas de lácteos y de cualquier otro producto agrícola que dañe a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores al pasar producto que no tiene permiso y que no cumple con las condiciones adecuadas para ser comercializado en el Salvador. Así que vamos a trabajar interinstitucionalmente como lo ha ordenado nuestro presidente y este plan pues lo inauguramos ahora. Bueno, creo que son muy buenas noticias para muchos productores agropecuarios ya que ellos veían mermada lo que es la venta de sus productos debido a que muchos estaban contrabandeando con otros productos parecidos pero que no son permitidos muchos de ellos en territorio salvadoreño. Si puedes, hasta aquí llegará mi informe de la mañana. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importantísimo dejar su buen like y compartirlo. Pueden compartir por cualquier tipo de red social y como es ya habitual les invito a que me sigan en mis otras redes sociales en Twitter me encuentras como caos-es aquí puedes ver como se escribe caos con z al final guión bajo s en Facebook me encuentras como caos-es sin el guión bajo ahí publico parte de los vídeos que publico en esta plataforma de YouTube pero también otro contenido que no puedo publicar en otras redes sociales y así más que decir quiero agradecerles a ustedes por todo el apoyo que les están vendiendo a mis vídeos recuerden suscribirse si es que no lo han hecho llegar hasta esta parte del vídeo y activar todas las notificaciones nos vemos más tarde con más información siempre de El Salvador hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!